Este tema que le vamos a brindar a ustedes de las clásicas de la cabina de Rolibix para que se abra una rueda grandota, grandota, grandota para que ustedes sigan bailando Este tema me gusta, la grabación que le voy a dedicar a mi compadre Memo amante de la noche Se llama, oye compadrito, aunque sea, regálame un pinche traguito ¡Venga la copia sabrosa! Este tema se lo brindamos a la gente Rolibixera, cumbiamera ¡Cumbia! ¡Sabor! ¡Vamos a empezar con las cumbias sabrosas! ¡Cumbia! ¡Venga los amores! Oye compadrito, aunque sea, regálame un pinche traguito Y caraditos con vos, toda la gente que nos acompaña Toda la gente de Calalpa ¡Oye! ¡Abre! ¡Saboroso! Así se llama ¡Suelta la cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Para sonido nueva! ¡Cumbia! 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 Estas son las cumbiaz bolibixeras Para las famosas Chabeles y Richas T.P. Para los pantalitos, chállate de la uña, sirva de un traguito, baila la tupia. Ahí se me ha quedado aquí de presa. Ahí se me ha quedado Brian. Para todos los cuatro fantásticos, toda la gente de Santa María Chico Juan. Para sonido volcánico, sonido a la frecuencia en la banda de Prado. Estas son las cumbias polimixeras. Como dices, para el calce hacia el city, el burro y el peluchín, a mano de San Agustín. Para los famosos chicos de la colonia y la prensa, unos reliefis en corazón. Echale los amores y dices. Oye compadrito, regálame un pinche traguito. Para todos los amos de la noche. Para el bombón de Ciudad de Ceja y al Angelito Salcedo. Ajá. Estas son las cumbias polimixeras. Ese es el sabor. Esta noche es roly bien. Echale saludos, chapacos. Echale uno que me lo cubre. Eh, eh, eh. Amores. Feliz aniversario, sonido conquistador. Eso te lo dice el amigo Cui. Colonia en la prensa. Ajá. ¿Cómo te dice? Para la amiga Blanca y Eduardo. Para toda la banda. Para Andy, Sandra, Sarri. Y el amigo Cañas. Toda la banda de la 10 de mayo. Para Tavi, Angelito Salcedo. El bocón y la familia E. 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 La gita lalo de la curva. E. Para mi canadino que le pinge de parte del maya. E. E. ¿Cómo te dice una cumbia? E. E. Esa estrellita. Estrellota. E. Echala pa' atrás, échala pa' atrás, estrellita. E. Cumbia. E. Estas son las cumbias polimixeras. E. 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 Esa noche, Rolly Pini. Ahí está la dama de la noche. Y la chaparrita Luisa. Sabroso. Ajá. Oye, ¿cómo te dice? Esa es la cumbia. Oye, déjeme la bulla. Manana, ¿es el marido de la cabina. A ver. Oye, para namas un saludo. Allá nacemos con Producciones Scrapi. Esos tambores para Richard T. Oye. Y la produza Chabeli. ¡Tambores! ¡Tambores! Siempre con la gigante cómoda ¡Ándale Richard! Para los santanderos de Osupilla Hoy les mandamos un saludo ¡Vaya! Y dice... ¡Se va! ¡Oye! ¿Cómo se llama? ¡Oye, compadrito! Aunque sea regalas un traguito ¡Ajá! ¡Esa noche Rolly Mills! ¡Oye, compadrito! ¡Dónde se ve la bulla! ¡Ajá! ¡Sácame un traguito! ¡Oye, compadrito! ¡Esta noche! ¡Para salir a Volcánico! ¡Directamente de Catepeo! ¡Suelta la cumbia! ¡Se brío! Tú como no estás haciendo nada Te mandamos un saludo en esta noche especial A toda la gente que hoy...